Ya han transcurrido 15 semanas desde el inicio de la ofensiva ucraniana, la cual, según Mark Milley, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos y uno de sus planificadores, estaba prevista para desmantelar por completo las defensas rusas en un plazo máximo de 10 semanas. El esperado punto de inflexión se ha traducido en arremetidas contra un sistema defensivo que ha cobrado la vida de 11 enterares soldados por cara a 100 metros avanzados. A pesar de que ninguno de los peligrantes divulga información sobre las pérdidas sufridas, el tercer mes de la controversia ha intensificado el debate, cada vez más candente entre Ucrania y sus aliados occidentales, dentro del significado y los resultados de una operación que, hasta la fecha, ha supuesto para Kiev decenas de pérdidas humanas, miles de caídos y heridos, así como cientos de vehículos pesados y armamento perdidos, sin que se hayan alcanzado ninguno de los objetivos previamente establecidos y anunciados. Así lo demuestra el hecho de que Ucrania no solo está presionando a la Unión Europea para que repate a los refugios ucranianos, bajo la excusa de que entraron ilegalmente a sus territorios para así enlistarlos. Además, se suma a esta situación el llamado a filas de personas con trastornos mentales leves, trastornos neuróticos y enfermedad del sistema nervioso central de progresión lenta. Y, por si fuera poco, se está implementando medidas para que las mujeres con un historial médico también se registren para el servicio militar a partir del 1 de octubre. Esta es una tendencia que advertimos el año pasado, cuando, a finales de 2022, el Ministerio de Defensa de Ucrania emitió una orden que especificaba que las mujeres de 7 profesiones y 14 especialidades debían registrarse para el servicio militar. Aún así, muchos siguen incrédulos ante el fracaso de la ofensiva. Pues bien, incluso Richard Woodrow, un mercenario británico que se encuentra en el frente ucraniano luchando a favor de Ucrania, expresó en su Twitter En una entrevista con Piotr Mitkiewicz, un mercenario polaco que está combatiendo en Ucrania, se reveló que la situación es crítica, con aproximadamente 100 bajas por cada 100 metros de avance. Mitkiewicz también señaló que Ucrania prometió pagar 400 mil dólares a las familias de los soldados polacos caídos en el país, pero que las familias de los caídos en su unidad no recibieron ese dinero. Si bien es innegable que Rusia también ha sufrido pérdidas significativas en términos de tropas, parece que existe una discrepancia considerable en cuanto a la cifra real de bajas en combates por parte de Ucrania. Además de la alarmante tasa de bajas, se han reportado historias de reclutas de primera línea que apenas sobrevive en dos o tres días en el frente. Aya Blisnyuk, una panadera de 42 años, compartió con The Washington Post su experiencia de vender dulces en los funerales a los caídos todos los días. Vive con el constante temor de que su esposo o sus dos hijos en la edad de luchar sean movilizados. Ha notado que, en su ciudad, hay mucho menos hombres caminando por las calles en comparación con tiempos anteriores. Aunque Ucrania no divulga un reencuentro exacto de sus bajas militares, las evidencias apuntan a una situación sumamente difícil en el frente. La situación se ha tornado más sombría cuando se escuchan testimonios de mercenarios estadounidenses. Un ex soldado de Texas, que se hace llamar Tango, reveló que su unidad, compuesta por docenas de hombres, sufrió un devastador 85% de bajas. Dos de sus compañeros cayeron en una emboscada mientras avanzaban en territorio ocupado por Rusia y el 40% de la unidad resultó gravamente herido, lo que hizo que la unidad perdiera su eficacia en combate. El año pasado, las fuentes militares ucranianas también confirmaron el alto número de bajas. El coronel Yuri Máximov, comandante del Centro de Recrutamiento y Apoyo Social en Kiev, la antigua oficina de alistamiento militar, admitió en una entrevista con el canal de televisión ucraniano TSN que el ejército ucraniano enfrenta una escasez de personal y necesita ser complementado con nuevas tropas. En el pasado, enfrentamos críticas por plantear esta cuestión, y hoy en día, lamentablemente, esa preocupación se ha convertido en una realidad innegable. Pero lejos de un aspecto moral en la perspectiva de la ciencia militar, para Maquiavelo, la guerra se considera principalmente como un medio para alcanzar un fin político, que, grosso modo, sería ganar la guerra. En esa misma línea de pensamiento, el filósofo y militar, Carl von Krausevich, también abordó la naturaleza de la guerra y su relación con los soldados. Krausevich argumentó que la guerra era una extensión de la política por otros medios, una expresión de la voluntad del Estado, y que los soldados eran un componente esencial de esta herramienta política, ya que son los agentes que ejecutaban esa voluntad en el campo de batalla. Ciertamente, las tropas y los recursos militares son un medio para lograr un objetivo, y no un fin en sí mismos. No hay un problema inherente en el uso de estos recursos siempre y cuando se logre el objetivo previsto. La verdadera dificultad surge cuando se emplea un gran número de recursos, incluyendo fueras humanas, y no se alcanza el objetivo deseado. Esto conlleva un desperdicio de recursos que podrían haberse empleado de manera más efectiva en otras acciones. Aún con esto, si bien las tropas son un medio para cumplir los objetivos, no se les debía considerar simplemente como herramientas desechables, sino como elementos vivos y conscientes de la ejecución de la política estatal. Las tropas no son simplemente una fuerza bruta, sino que desempeñaban un papel esencial en la consecución de los fines políticos de un Estado. Todo esto se relaciona con el concepto de fricción en la teoría de Caron Clausewitz sobre la guerra. Clausewitz argumentaba que la guerra era inherentemente caótica y que la fricción, que incluye factores como la incertidumbre, la resistencia del enemigo y los imprevistos, podía aumentar significativamente los costos y dificultades de llevar a cabo una campaña militar. ¿Y qué mejor ejemplo del panorama operativo de la actual ofensiva? En Zaporilla, la línea Zorubikin, cuyo cruz se habría abierto el camino hacia Crimea y el mar de Azov, no fue superada. Mientras que en la región de Donetsk, Bakhmut, cuyo contraataque empezó un mes antes de la de Zaporilla, no fue recapturado ni rodeado y no fue posible empujar a los rusos, mientras que los ucranianos no han podido mantener a las tropas rusas alejadas de Abdivka y Marinka. Y no es solo eso, el tiempo involucrado en la ofensiva está superando las estimaciones más cautelosas, como las de Milley, quien, según sus propias palabras, participó en la planificación de la operación. Klausiewicz destacó que el tiempo es un elemento crítico en la guerra, si una operación se prolonga debido a la incapacidad para alcanzar un objetivo, esto puede erosionar aún más la capacidad militar propia y la voluntad política, lo que dificulta la consecución de los objetivos a largo plazo. Es realmente notable como los principios de Klausiewicz continúan siendo fundamentales y esenciales para llevar a cabo un análisis militar preciso. Un ejemplo actual de esto es evidente en las encuestas realizadas tanto en Europa como en Estados Unidos, que muestran una tendencia decreciente en el apoyo público a la asistencia militar para Ucrania. De hecho, según una encuesta reciente, menos del 50% estadounidenses respaldan la idea de proporcionar financiamiento adicional. Esto planteó una preocupación que ya habíamos señalado en el pasado, la posibilidad de que Ucrania termine siendo abandonada. Aunque pueda sonar sorprendente, no es algo sin precedentes. Estados Unidos ha abandonado compromisos militares en diferentes momentos de su historia, independientemente de los intereses de sus aliados y de las consecuencias para las partes afectadas. Ejemplos notorios incluyen los acuerdos de París en 1973 y Doha en 2020 y la repercusión de estas decisiones se vieron en países como Vietnam del Sur y Afganistán respectivamente. Resulta intrigante observar cómo durante la guerra de Vietnam se popularizó el concepto de Vietnamización de la guerra como un intento de mascarar la retirada estadounidense, lo que a la postre dejó a Vietnam del Sur en una situación incierta. Igualmente, previamente a los acontecimientos en Doha relacionados con Afganistán, los medios ya habían empezado a hacer referencia a la Vietnamización de la guerra, esta vez en relación con el creciente papel desempeñado por las fuerzas locales en la lucha contra el Talibán. Sin embargo, cuando llegó el momento crítico, el gobierno afgano, que en su momento contó con el respaldo de Estados Unidos, fue excluido de las negociaciones y, sorprendentemente, los aliados de la OTAN ni siquiera fueron informados sobre la fecha exacta de la retirada de las tropas estadounidenses. Por lo tanto, es imperativo recalcar que existe un riesgo significativo de que los ucranianos enfrenten un destino similar al de otros grupos, como los vietnamitas, iraquíes, kurdos y afganos, que en el pasado han sido abandonados por Estados Unidos en circunstancias críticas. Esto, al menos en parte, refleja el progreso lento de la controversia en Ucrania, que hasta ahora solo ha logrado avances limitados, según informe de Tetelegraf. La cuestión del fracaso, por el momento, de la ofensiva ucraniana se debate desde hace semanas también en las cancillerías, centros de mando y en los medios de comunicación occidentales, donde desde hace algún tiempo se filtran críticas sobre la conducción de las operaciones ucranianas en varias ocasiones. Por esto, Kiev está tratando desesperadamente de demostrar al menos algún éxito militar a Occidente para poder seguir recibiendo su apoyo militar y económico. La cuestión de las pérdidas sigue siendo crucial en Kiev y en Occidente, donde muchos temen que los sacrificios sufridos por las fuerzas ucranianas, primero en agotadora batalla defensiva de Bakhmut, llevada en la sangrienta e inconclusa ofensiva, hay en reducir las capacidades militares ucranianas para resistir en caso de que los rusos lancen una ofensiva propia. La cuestión del mantenimiento del frente interno en Ucrania sigue siendo de gran importancia, donde las pérdidas muy elevadas se combinan con dificultades de reclutamiento, puestas de relieve por la ya citada solicitud a los países europeos de devolver a Ucrania a los hombres en edad de alistarse que se han expatriado. La llamada registra a mujeres e incluso por las numerosas manifestaciones familiares de soldados que en todas las ciudades ucranianas piden noticias de los seres queridos desaparecidos de los que ya no tienen noticias. El número de víctimas del inicio de la guerra sigue siendo un secreto celosamente guardado por ambos peligrantes, pero la semana pasada algunos canales militares en Telegram destacaron un video del operador de telefonía móvil ucraniano Kipstar que, pidiendo una donación a las fuerzas armadas, les instaba a enviar un mensaje a un soldado en el frente destacando que 400.000 héroes nunca más contestarán el teléfono, pero el video fue retirado poco después por la compañía telefónica. Es difícil decir si la cifra es creíble o no, el canal ucraniano de Telegram, World Tears, estimó a las víctimas ucranianas en 250.000 hasta el 24 de agosto. CBS News, en una entrevista con Milley, estimó que Ucrania ha perdido 200.000 soldados muertos o heridos. Más o menos algo parecido ocurrió hace casi un año cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó en un video de más de 100.000 solos ucranianos muertos en la guerra. Tras las duras reacciones de Kiev, el video fue retirado, pero gracias a fuentes independientes, fue puesto nuevamente en línea. Cifras similares a las tropas de Kiev son las pérdidas sufridas por los rusos según el Ministerio de Defensa ucraniano, que a principios de septiembre informó de la baja de casi 260.000 soldados enemigos. CBS, en su sodicha entrevista a Milley, dio una cifra de 300.000. A pesar de la propaganda, las cifras y los porcentajes no pueden ser verificados por fuentes neutrales. La viceministra de Defensa ucraniana, Ana Maliar, afirmó el 19 de agosto que el 80% de soldados ucranianos reciben primeros auxilios a la hora de ser heridos. Pero los testimonios del frente han informado que en muchos casos, el primer tratamiento se administra incluso 8 horas después de la lesión. Los problemas del sistema sanitario militar ucraniano, incluido el equipo médico suministrado por Occidente, de cual al menos el 15% ha caducado, fueron bien resaltados el 26 de agosto por un artículo de Izvitlana Morenet, en que se afirma que la mayor parte de las muertes entre los soldados ucranianos heridos se registran las primeras horas, ya que muchos mueren a causa de hemorragias que no se tratan con rapidez. Esto, en parte, se debe a la falta de equipos para transportar a los heridos a los hospitales de campaña. Por ejemplo, médicos adscritos a la 47ª Brigada Mecanizada, donde se encuentra el famoso Leopard 2, dijeron que durante las 15 semanas que llevan en el frente, las pérdidas han ascendido a un número de 4 cifras. Por ejemplo, un equipo que utiliza el transporte blindado de personal M113 de fabricación estadounidense para evacuar a los heridos reveló que durante sus misiones, a veces tenía que sacar un número de heridos tan grande que superaba la capacidad de los vehículos. Al parecer, hay muchos Storm Shadow, Himars, Excalibur y demás, pero no hay equipo suficiente y actualizado para los heridos. Frente a pérdidas muy elevadas, el progreso territorial logrado por los ucranianos es fragmentario y limitado, equivalente a unos 200 kilómetros cuadrados, y fuentes militares rusas admiten avances ucranianos de 7 a 10 kilómetros en el frente de Saporilla, con una penetración en la primera de las tres líneas de defensa rusas. En la actualidad, la operación ucraniana ya debería haber llegado a su término, sin embargo, hasta el momento, solo han logrado llegar a la primera línea defensiva, un logro que demandó el uso de reservas operativas y estratégicas. Como hemos explicado previamente, en una perspectiva ofensiva, el primer escalón de ataque, el escalón táctico, asume la responsabilidad de quebrar la línea enemiga, mientras que la reserva operativa o segundo escalón, escalón operativo, se encarga de aprovechar esa ruptura avanzando a esa profundidad enemiga. Entretanto, la reserva estratégica permanece en espera, lista para intervenir si es necesario mantener el ímpetu ofensivo y lograr efectos decisivos. Nada de esto está sucediendo. El sector donde se registran los combates más intensos es alrededor de las aldeas en disputa en la zona de Rabotino, al sur, mientras que el sector alrededor de Bakhmut, al noroeste, la viceministra ucraniana, Hanna Maliar, anunció el 4 de septiembre que, desde el inicio de la contraofensiva en el sector, que empezó en mayo, se han reconquistado 47 kilómetros de territorio, lo cual quiere decir que, en el sector de Bakhmut, los ucranianos avanzaron 379 metros por día. Aunque esto último realmente no importa, ¿dónde están aquellos que tomaban con regla los avances rusos durante la batalla por la ciudad? Volviendo al sur, la situación de las tropas ucranianas en el sector Rabotino es complicada por varias razones. En primer lugar, todo movimiento activo de unidades ucranianas se limita a un área de 10 por 10 kilómetros en una saliente que no se puede decir que sea segura. Toda la zona está cubierta por los proyectiles y cohetes de artillería rusa. Básicamente, es una zona de emboscada o de supresión donde la artillería y misiles pueden atacar con seguridad a las vanguardias ucranianas al ir cerrando un círculo de ataque. En segundo lugar, los campos minados siguen siendo un problema sin solución para las unidades de las fuerzas armadas de Ucrania. Los sistemas de plantación de minas de forma remota siguen permitiendo a Rusia complicar toda la logística de las fuerzas ucranianas en la zona por sectores que incluso ya han sido desminados. Los rusos han creado un extenso campo minado que se ha creado a partir de la colocación de minas comunes que deben ser manipuladas por los soldados, así como de minas de despliegue aéreo, las cuales pueden ser instaladas ya sea porque son regadas por un dron o avión o porque son disparadas por un mortero o un sistema lanzacohetes. Así ahorran una cantidad considerable de tiempo para instalar manualmente las minas, a comparación de como era habitual hasta mediados del siglo pasado, cuando había equipos especializados. Es imposible casi despejar las barreras recién instaladas ya que el avance es tan lento y cauteloso a fin de evitar el contacto con los campos minados, cuya densidad es de al menos 5 minas rusas por metro cuadrado. A raíz de esto, las fuerzas rusas identifican con rapidez la concentración de tropas y vehículos en movimiento y, en consecuencia, no pasa mucho tiempo antes de que la guerrería y los cohetes comiencen a descender sobre las posiciones ucranianas, poniendo en riesgoso avance. Esto se hace más lento a falta de unidades especializadas como los Leopardos R, equipados con tecnología completa para lidar con minas. Por eso se están adaptando vehículos Stryker M132, cuya plataforma estándar de 18 toneladas ha sido adaptada con un sistema de arado diseñado para despejar los campos minados enemigos. La situación también se resuelve parcialmente cuando los reclutas movilizados son enviados en camionetas a una zona ofensiva inexplorada, los cuales a menudo trabajan sin cobertura ni equipo contra fuego. En tercer lugar, las características del terreno también influyen en las pérdidas de desapadores, ya que la defensa rusa está dispuesta de tal forma que permite canalizar y controlar el movimiento del enemigo, dirigiéndola hacia áreas donde las fuerzas defensoras pueden aprovechar su posición táctica para concentrar su poder de fuego. Y no hace falta explicarlo, pues en ahora conocida saliente de Rabotino, los ucranianos tienen en todos sus flancos posiciones rusas. De cara al futuro inmediato, más allá del riesgo de que se agotan los recursos de tropas y vehículos ucranianos necesarios para apoyar operaciones ofensivas a gran escala, hay que tener en cuenta que las evaluaciones meteorológicas indican que a finales de septiembre, las lluvias de otoño deberían dificultar las cosas. Por ende, realizar operaciones con su uso intensivo de vehículos pesados, al menos durante un par de meses, no será posible hasta que las celeradas invernales endurezcan nuevamente el suelo aproximadamente a finales de noviembre. En ese momento, quizás podremos comprender si Kiev tendrá acceso a nuevos recursos para impulsar su ofensiva o si los rusos desplegarán suficientes tropas y equipos para lanzar una ofensiva propia. Sin embargo, en este último aspecto, parece que Rusia se encuentra en una zona de comodidad, como mencionamos hace meses y como lo ha confirmado recientemente el secretario Jens Stoltenberg. Esta es una guerra de desgaste. Y si bien uno de los objetivos estratégicos de Rusia es destruir o agotar al ejército ucraniano, los objetivos operativos, es decir, los puntos decisivos que conducen a esto, deben centrarse en batallas de desgaste. Un ejemplo claro de esto se observa en Bakhmut, donde brigadas como la XXIV y la IXIII mecanizada sufrieron daños significativos, llegando al punto de requerir su reconstrucción en Kramatorsk y Zaporilla, respectivamente. Dado que Bakhmut se convirtió en una forma de traer al ejército ucraniano a este tipo de batalla, ahora Zaporilla es un nuevo punto decisivo. Nosotros lo llamamos desde un principio, una guerra de desgaste a domicilio, en la que los ucranianos se enfrentan a líneas defensivas rusas cuidadosamente preparadas, con minas y posiciones de artillería previamente mapeadas. Finalmente, da la sensación de que Ucrania quiere ganar la guerra de la propaganda más que la guerra en sí misma, aunque el costo de su victoria, muy probablemente, significa la caída de su economía. Con pronósticos inciertos y el reloj marcando el tiempo, la pregunta que se plantea es si Ucrania podría alcanzar sus objetivos políticos y estratégicos, o si el costo de esta prolongada lucha será demasiado alto para soportar en el ajedrez de poder internacional.